Donald Trump cumplió su amenaza contra TikTok. El presidente estadounidense anunció el viernes que prohibirá la popular aplicación de videos en su país por las sospechas de que es utilizada por los servicios de inteligencia chinos. La plataforma es investigada por la agencia estadounidense encargada de vigilar que las inversiones extranjeras no supongan riesgo para la seguridad nacional. Funcionarios y legisladores estadounidenses expresaron en las últimas semanas su preocupación por la posibilidad de que TikTok sea utilizado por China con fines de espionaje. La compañía, cuya casa matriz es ByteDance, con sede en China, ha negado cualquier vínculo con el gobierno de Pekín. TikTok, con alrededor de mil millones de usuarios en el mundo, rechaza las versiones de que comparta información con las autoridades chinas y asegura que no tiene la intención de aceptar peticiones en este sentido. La aplicación, que se ha comprometido a tener un alto nivel de transparencia, ya había sido prohibida en India y en el vecino Pakistán, país musulmán muy conservador, el gobierno no pidió a la plataforma retirar contenidos considerados inmorales, obscenos y vulgares.